Ah, es cierto. Imaginen ustedes que se van a preparar para cantar en la semana ya próxima, puede que... Ah no, me desanime, eso es el diablo que va a... Oye, casi cuando va a ser el evento, se aumenta en los casos de COVID y no quieren nada. Y si no nos vamos a tener más de 10 minutos, nos comimos, ¿verdad? ¿Qué es el objetivo que uno tiene? ¿Qué puede ser el objetivo? Nosotros, cuando pasó el ejercicio, es que ninguno de los dos dudamos, ni relegamos. Lo único que decimos, bueno, gloria a Dios por todo esto. Y fue cuando agarré el teléfono y lo avisé. Y yo le dije a él, pero la reunión no se va a suspender. Le dije, no, veis, tenemos que hacerlo. Entonces, hay un propósito. Y aquí estábamos haciendo un poco fuerte, porque yo vengo de una transición de un accidente también que estuve hace 20 días. Y no sé si se ven, yo ando deslocado acá, esta mano, pero todavía me falta un poco. Pero sí, y guardé la redundancia que esta misma mano fue la que puse cuando caí. Y medio me rebase así en la calle, pero ni un raspón ni nada. Me terminé de quebrar, pero gracias a Dios nos pasó más. Y andábamos con dolor, porque todo lo hace fuerte, quedaba las manos, pero... No, porque soy mi abuelo, va. Hombrecito, y... Sí, muchas gracias, pues, porque es la segunda vez que vienen hasta acá, o sea... Desde que los buscamos para el apoyo, para este evento, inmediatamente dijeron, sí, aquí estamos. El hermano se le llamó creo que el mismo día, también me echó una llamada. Me mandó un mensaje, yo soy Julián Octavio, y ahí estamos, démosle con todos. Y, pues, quizás otros fueran, esperan, como en su zona de confort, diciendo, ah, si quieren ellos, que vengan ellos acá. Ellos son los interesados, ellos son los organizadores. Pero, al contrario, vienen hasta acá para podernos reunir todos, para poder planificar. Y, como dice Fede, eso demuestra que están trabajando, no para sí mismos, sino con el amor a Dios y también para servir, también. Tanto al prójimo como a Dios. Y, pues, hemos tenido ahí con el hermano, bueno, los que nos han comentado, de que no hemos dado cuenta que tal vez están dentro del círculo cristiano, pero al final terminan demostrando que es un negocio. Entonces, pues, eso es lo que a veces decepciona o nos decepciona, pero si nosotros sabemos que nuestro corazón está diciendo, esto lo vamos a montar, porque es para Él, es para Dios, es por agradecimiento, es por todo lo que nos ha dado. Y, al final, el objetivo, el propósito es darle alabanza, darle agradecimiento, darle adoración a Él. Entonces, como me dijo Fede, al principio, me dijo, si esto está con este objetivo, Él va a abrir fuerza y va a permitir que se llegue a cabo. Así que, todo esto creo que, bueno, hermano, está montando el evento y, como dice, esto se hace por fe, ¿verdad? Se planifica, se monta y ahí Dios te vaya proveyendo. Así que, igual nosotros, esto es por fe, yo cada vez, no cada vez, pero cuando yo pienso en eso allá afuera, yo veo miles de sillas, miles de personas. Y, o sea, antes de haber hablado con ustedes, yo lo miraba, incluso vi un video parecido y dije, así como, como, como esto es, como, como yo pienso, yo quiero que esté. Cuando fui al mango, que pasé a darme una vuelta por ahí cuando estaba en el evento, yo vi la magnitud del evento y dije, eso es lo que queremos allá, lo que quiero allá. Entonces, esa es la fe, ¿verdad? Prácticamente, no está, no está todavía, pero tener la convicción de que así va a ser. Entonces, con la ayuda de Dios, pues, no depende solo de mí, depende de todos nosotros, depende mucho de ustedes también, depende de los que vayan a venir a ayudarnos, pero primero Dios, pues, vamos a sacar la fuerza y vamos a llevar a cabo este evento. No, no, y prácticamente Dios también lo va a sorprender a ustedes. Dios también lo va a sorprender, porque estamos de la mano con ellos, que nos dio esto, y es para ellos. Aquí de nadie es la gloria, el único que se tiene corona, en todo esto, es Cristo, ¿verdad? Sí, no. Y nadie. No, y también le agradecemos también por la confianza, porque la verdad, esto es un equipo. Esto es un trabajo de equipo, y eso es lo que se ha buscado, y aquí estamos. También, para una vez más, se los digo, estamos para ser vivos. Ya entramos, ya estamos en el barco, y aquí, ustedes ven ese rato, el imaginario, ahí dice, no rendirse, nadie se baja de este barco, todos vamos a llegar hasta los peoritos. Bueno, entonces, la gente aquí de Kevin, nos ayuda con una oración, hermano, para pedir la fortaleza, el apoyo, la ayuda, la fuerza. Bueno. Lo vamos a hacer así, voy a empezar yo, luego a seguir el pastor, y vamos a terminar con el pastor de Hacienda. El pastor de Hacienda. El pastor de Hacienda. Bien. Y todo. Bien. Bueno, le damos nuestro rostro, y vamos a orar, vamos a entregar una vez más. Pues, bendito Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, Dios, amado, Rey de Reyes, Señor de Señores en esta reunión la gloria es tuya te pertenece la honra todo reconocimiento Señor en esta reunión es para ti Cristo Jesús gracias te damos por la oportunidad que nos brindas para organizar este evento sabiendo reconociendo que no lo estamos haciendo para nosotros y no para tu gloria y para la honra de tu nombre gracias Padre porque me atrevo a decir Señor que esto nació en tu corazón primero y tu lo pusiste en el corazón del hombre y aquí estamos ejecutando algo grande algo maravilloso algo sorprendente en el cual tu Espíritu Santo se mueve con el poder glorioso se mueve con ese amor poderoso para poder efectuar y ejecutar esta campaña de acción de gracia que mis hermanos y amigos tienen a bien realizar para ti Señor gracias reconocemos tu bondad reconocemos tu amor reconocemos tu fidelidad Señor que hasta ahora hasta este momento tú no nos has desamparado ni nos vas a desamparar porque tu fidelidad es grande tu fidelidad es incomparable por esa razón Señor queremos agradecerte Señor en este evento Señor a la luz del día y en la noche también queremos darte gloria y darte las gracias por todas tus bondades por tu misericordia que cada día son nuevas gracias por el Pastor Graciano Pastor Amadeo por Jonathan por cada joven que está aquí Señor en esta reunión gracias por todo lo que se habló se planificó por todas las ideas que surgieron y por todas las cosas Padre que tú vas a dar que tú vas a proveer y que tú Señor nos vas a facilitar Señor gracias por esas puertas que se abren de que son puertas de bendición Señor en las cuales tú las abres las estás abriendo Señor porque hemos confiado plenamente en ti Cristo Jesús le damos gracias porque estás con nosotros porque donde están dos o tres ahí estás tú Señor y tú estás en este asunto a ti sea la gloria a ti sea la honra gracias por esta oportunidad que me das para poder estar en esta reunión te bendecimos y te adoramos Cristo Jesús toda la gloria toda la honra que te enseñe a ti Señor en la sola triste día mi Dios venimos delante de ti dándote gracias por este momento tan bello que nos permite estar reunidos aquí Padre con un equipo de trabajo para darte la gloria de la honra y la alabanza gracias gracias eterno Dios porque tú es el que haces todo estamos iniciando Señor este año con tu altura y victoria Padre mío estamos aquí agradeciéndote por todo los favores por tu misericordia tan grande por la vida de cada uno Señor de este equipo de trabajo por la vida de Jonathan Señor todos estos jóvenes que están ahí trabajando Señor en este equipo te pedimos Señor Dios Todopoderoso y así como tú pusiste en el corazón de este hombre juntamente con este grupo de jóvenes Padre ejecutar este evento este culto y el sur de gracia este culto evangelístico para la gloria de tu nombre te pedimos Señor bendito que sea usted glorificando su nombre en la vida del predicador en la vida de los salmistas en la vida de los grupos Señor en la vida de todos los involucrados los que van a participar en este evento ese grupo de cocina Señor amado ese medio de transporte todas esas áreas en las cuales Señor mío se va a mover Cristo de la gloria ponemos todo en tus manos la vida Señor de Don Jonathan está en tus manos Dios mío te clamamos Señor cobertura de lo alto pedimos que pongas siempre mi Dios en el cielo ese dinamismo ese buen deseo para servir Señor gracias por lo que hace y lo que vas a seguir haciendo te pedimos Señor que bendigas a toda esa gente que se va a unir a toda esa gente que se va a invitar a toda esa gente mi Dios hasta donde va a llegar Dios mío esa invitación que pedimos que tú seas quien muevas esos pueblos por la vida hermano Graciano hermano Pablo Señor gracias 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 por este momento que nos das en el nombre de Jesús que lo pedimos alabado su nombre para siempre vamos a seguir poniendo la mano del Señor este evento la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer podemos ser inteligentes jóvenes con fuerza pero si Dios no va con nosotros vamos a perder la batalla pero si Él va con nosotros vamos a lograr los sometidos Padre bueno esta mañana estamos aquí a la mediodía ya mi Jesús ponemos en tus manos todo lo que se va a hacer todo Señor todas las comitivas que van a trabajar las ponemos en tus manos que tú les des de tu fuerza de tu gracia de tu entendimiento para llevar a cabo lo que se les ha encomendado hacer en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este evento Padre bendito el único objetivo es dar gracias a ti Padre y un corazón agradecido tú nunca lo desprecias Padre ayúdanos Padre Santo ponemos en tus manos este evento llévanos al triunfo espiritual como material pruebe toda la plata necesaria para llevar a cabo este evento provebe Padre provebe Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos te lo suplicamos que sigas proveyendo para todo lo necesario de este evento lo ponemos en tus manos lo ponemos en tus manos Señor y todos los que estamos aquí Padre darnos salud física como espiritual para llevar a cabo este evento Padre úsanos para tu gloria Padre danos sabiduría danos paciencia danos fe carácter convicción para poder tratarnos los unos a los otros Padre ayúdanos a respetarlos los unos a los otros Padre que podamos Dios mío gritar todo señorío en los otros Padre porque el único señorío lo tienes tú Padre en el nombre de Jesús abandonamos en tus manos este evento Padre gracias hijo gracias gracias Espíritu Santo amén y amén bueno tomen su asiento yo quiero agradecerles la tarde por tomarme en cuenta yo tengo una agenda bastante apretada pero después de esta agenda nos venimos para acá para estar con ustedes y les decimos adelante hay que seguir adelante con con este proyecto y Dios nos va a sacar adelante y el lugar donde van a hacer el evento tiene que ser un lugar eh atractivo no tiene que ser escondido tiene que ser un lugar donde sea sensible de llevar el sonido llevar silla ¿vea? donde los camiones entren hasta adentro porque si lo dejamos afuera eso de acarrear sillas eso de bajar la tarima y llevarla allá el camión dentro hasta adentro ok entonces si no entra vamos a hacer que entre y todo porque para para el barrio sobre el hombro eso va a ser un problema mira que es culpa hay que llevar a su punta ¿verdad? así es acá ya está en el agua viene a los buses vamos a hacer que ser un lugar así es un macabre ¿verdad? sí el contenedor el contenedor ese es un furgón ¿verdad? no lo vamos a meter en un camino porque no va a caber ¿verdad? bueno Dios me lo bendiga a todos un placer saludar a los perros Dios me lo bendiga y adelante ¿verdad? amén de desayuno cambio de almuerzo no ustedes están adieta no la dieta no bueno bueno el contenedor bueno nosotros como el pastor pues bueno estamos organizando una vigilia al final de este mes pero esa vigilia tiene un objetivo y es hacer esta vigilia de oración intercesión por la campana por este evento y se va a hacer el último sábado de enero creo que cae 29 de enero aquí siempre hay un predio donde el pastor ¿verdad? y se va a hacer esa esa convocatoria donde vamos a invitar también a los que a los que están más cercanos de los invitados que se han invitado para poder estar ahí también orando la fecha ya está establecida no podemos podemos moverla lo que queremos es buscar al señor de una manera estratégica y esta vigilia pues porque sería una vigilia de intercesión y oración donde va a haber predicación también y alabanza pero se va a estar orando específicamente por eso si se puede cambiar ya tenemos compromiso prometido si se puede cambiar la fecha que ya está establecida muchísimo mejor que día antes de preferencia después puede ser el 30 el 1 el 2 o sea o el primer sábado de marzo de marzo de febrero Sábado 5 de febrero. Sábado 5 de febrero. Sábado 5 de febrero. Bueno, esto sería por lo que vamos a comenzar el evento hermoso que vamos a tener primero. Así que regresamos más adelante con más información o con otro video.